¡Hola! Y ahora sí, como siempre, Open Plaza ya nos tiene acostumbrados a los grandes espectáculos. Se viene tremenda obra, Franco. ¿Qué tal? Bienvenido a Huancayo. Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar en Huancayo. Es la primera vez que Mandrágora viene a montar un espectáculo aquí y estamos muy emocionados, muy emocionados. Así que te quiero invitar a ti, quiero invitar a todo el público que nos está viendo. Este 21, este sábado 21 a las 5 de la tarde, en el primer nivel de Open Plaza, en la zona del Motor Show, vamos a tener un espectáculo que no se pueden perder. Todo el elenco de Código Mandrágora viene para hacer la apuesta de Ciudad Fantasía. Una apuesta itinerante que ya tiene en Lima cuatro años, ininterrumpidos. Y venimos ahora con una historia original de Open Tool, que es la mascota de ellas. Ahí está. Acá me encuentro con dos chicas muy bonitas. ¿Cómo están, chicas? Hola, yo soy Fachi. ¿Tú? Y yo soy Facha. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Eh, bueno, yo estoy muy feliz, la verdad, de estar aquí en el Open Plaza de Huancayo. Bueno, vamos a contar la historia de Open Tool, que nuestra mascota es un flamingo azul. Y el mensaje que queremos darle a todas las personas que vengan, porque tienen que venir todas las personas de Huancayo, es que no importa cómo te veas, lo importante es que todos somos únicos. Y no importa ser diferentes, y nadie tiene que discriminar al otro. Todos merecemos amor y todos merecemos respeto, así que ese es el mensaje, Kiki. Sí, es muy bonita. Porque ser diferente es lo mejor que te puede pasar. O sea, qué bonito mensaje, ya está, en este sábado cinco en punto, ¿no? Puntual, ¿no, chicas? ¡Oh, no! ¿A qué hora peruana, nada? ¡No, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar! Oye, ¿qué tal? ¿Qué opinan de Open Plaza, Huancayo? Está hermoso, me he sorprendido. ¿Qué van a comer? No sé, un poquito de Pizza Hut, KFC, cevichito. ¡Demasiadas cosas, la verdad, demasiado! Yo estoy muy contenta porque es bien grandote, además, y hay muchas tiendas como para comprarme todo. Y ya me compré un par de cositas. ¿Un par, no más? No creo, ¿ah? ¿A cuándo se van a quedar? ¿El sábado? Ese par de cositas se van a convertir en un par de docenas. ¡Voy a multiplicar! Por favor, el sábado 21, más de 10 artistas en escena, viene con nosotros un actor internacional espectacular. De Nickelodeon, por ahí escuchada. Víctor Santiago, que actúa en Nickelodeon, en Telemundo, es parte del elenco de Código Mandragora y viene para hacer el papel del gobernador. Ahí le van a hacer ojitos, chicas, ¿ah? ¡Uy, es lo máximo, la verdad! Trabajar con él y trabajar con todo el elenco. Y vamos a divertirnos, esa es la idea. Ya lo saben, chicas. Ahora sí, por favor, inviten a todos sus fanáticos, a todos los pequeños ahí que tienen que venir aquí a Open Plaza a ver esa tremenda obra teatral. Quiero invitar a todos mis fans de Twitter, Facebook e Instagram a que vengan a vernos el día 21. El sábado 21, a las 5 de la tarde, los esperamos en el primer piso del Open Plaza de Huancacho. ¡Oh, le damos muchos besos a los infiltraditos! ¡Qué infiltrados son! ¡No se infiltren tanto, ah! Pero, atención a todo el mundo, ah, dejo acá estos dos tremendos talentos a desplegar. Nada que la voz, nada que yo soy, nada que nada. A ver, el micrófono es todo suyo, ya lo saben. Sábado 21, 5 de la tarde, aquí en Open Plaza. Les dejo, ah, gánate con estas dos bellezas. Ciudad Fantasía, todo lo que sueñas lo puedes conseguir. Ciudad Fantasía, circo, disco, circo, disco, circo, disco. Bueno, ahora estamos con el administrador de Open Plaza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, acá, en plena conferencia de prensa, esta tremenda obra teatral que promete, ah. Así es, este sábado a las 5 de la tarde esperamos a todo Huancayo para que participe de Teatro Open. Estamos trayendo de Lima Ciudad Fantasía, que lo máximo, de verdad, los esperamos a todos acá en el Open Plaza Huancayo, su casa. Casi, casi cerrando el mes de octubre, ¿qué próximos eventos nos tiene preparado ya, como ya nos tiene acostumbrado Open Plaza? Bueno, tenemos varios eventos, ¿no? Como les comenté, en alguna oportunidad, después de la Tierra Mágica, vamos a seguir con el teatro, también vamos a seguir con los Open Music, también tenemos un show de encendido de árbol por Navidad. Por ahí veía a Nathaniel Sánchez, ¿también va a estar? También va a estar Nathaniel Sánchez para Halloween. Luego tenemos en diciembre más novedades. Perfecto, perfecto. Por favor, la invitación a todo el público huancayino a que siga asistiendo aquí a Open Plaza. Invito a todo Huancayo para que venga este sábado para participar de esta obra teatral de Ciudad Fantasía a las 5 pm. Créanme que en Open Plaza tienen todo en un mismo lugar. Vengan, siempre estamos para ustedes a su disposición. Gracias. Perfecto, gracias. ¡Suscríbete al canal!